Hola chicos y chicas de todo el mundo, ¿Quién no ha oído hablar sobre el ingenio de la cultura peruana? Pues es bien conocido que el peruano con poco dinero hace magia y crea soluciones muy ingeniosas. Aquí, en este video les traemos un ejemplo de este talento y nos muestra como los peruanos se protegen contra el coronavirus. Sin más preámbulo, empecemos. Ah, no se olviden chicos, apóyennos, suscribienos al canal y darle a la campanita para que de esta forma podamos subir muchos más videos de este contenido. Gracias. Cubrirse contra la pandemia es una obligación. Aquí aparece reluciente el ingenio peruano. Ahora en las calles vemos todo tipo de protección, pero esto no significa necesariamente estar fuera de onda. Por eso, les presentamos la moda COVID-2020. El temor al salir a la calle es inminente. Ya no se sabe quién porta al minúsculo enemigo que nos tiene aterrados a todos. Por eso, cubrirse de pies a cabeza, así parezca un hombre espacial, parece lo más adecuado. Guantes, casacas, todo. ¿Con tal de estar protegida? Sí. ¿Cuántas cosas has puesto encima? Como 10, 10 botas. ¿10? ¿En serio? No, no. ¿No decides de alguna manera hasta abriarte de todo lo que tienes puesto. Bueno, es que no, decido protegerme de acuerdo a las informaciones que tuve que estar comunicándome y conseguir esto por lo mismo que cada vez estamos de manos en peor un poco. Parece que te estás yendo al espacio, digo. No, no, parece. Así vamos a hacer, pero de repente. El doble forro también es una buena opción. Esta señora le sumó al gorro y los enormes lentes de sol unos plásticos naranjas que, podríamos decir, le combinaban a la casaca verde que llevaba puesta. Ah, plástico. ¿Un plástico se ha puesto encima? Plástico, sí, sí. Varios tengo. Ah, ¿tiene varias? Sí, sí. ¡Guau! Estoy muy protegida. Caramba, caramba. A ver, permítame. Veo que abajo tiene un plástico. Sí, y uno más chiquito. ¿Uno más chiquito? Uno más chiquito. ¿Se ha puesto un respirador? Sí. Abajo, de colgo, de gas y... ¿Y otro plástico? Sí. ¿Cómo así se te ocurrió hacer esto de acá? Está en internet, en YouTube encontré un video y la manera mejor de protegernos, ¿no? De esta coyuntura. Ajá, ¿y qué has tenido que cortar para poder hacer esa... Un expediente que justo tenía de unas clases de universidad. Ah, o sea, un folder así. Claro, un espiralado. Ya. Una mica de espiralado la corté y la pegué y ya, a una gorra, ¿no? Dicen que la moda no incomoda y en tiempo de coronavirus, el calor tampoco. Forrada hasta el cabello, así salió esta señora. ¿No importa el calor? ¡No! ¿Ah? ¡No! ¿Ah? ¿No importa? ¿Y sientes que estás a la moda del coronavirus o no importa la moda en estos momentos? No, no me importa. ¿No importa, no? Hay que protegerse. Hay que protegerse. Eso lo encontré por intermedio del teléfono. ¿Qué es eso? El teléfono, el celular. Me puse mi moscarilla, eso es para protegerme este visor. Ajá. Y también esto, que es para la lluvia, pero ahora me sirve para protegerme también. ¿Y esto lo has comprado o lo tenías en casa? Felizmente lo tenía en casa. Ah, ya, esto lo tenías en casa. Esto sí, lo demás sí me he tenido que comprar. Listo, bueno. ¿Y te sientes segura? Algo. Era para las cataratas, para entrar a las cataratas. Ya. Entonces me quedó y me las traje. Caramba. Y así se protege de pies a cabeza. De pies a cabeza, exacto. Cualquier elemento en casa es útil para protegerse. Si no, pregúntenle a los siguientes, caballeros. Me he colocado mi capucha, güey. Yo soy soldador. Ah, ya. Mi capucha es soldar, mi respirador y mi visor de... Los soldadores utilizamos esto para no quemarnos con la chispa, pero también nos deja entrar partículas cuando soldamos. Ajá. Entonces, creo yo que tampoco va a dejar este, porque es grueso. ¿Cómo se le ocurrió lo del brasier, caballero? Ah, bueno, este, mi señora fue la que me... ¿Y se siente protegida? Bastante protegida. Yo con esto estoy de un inicio y, gracias a Dios, no tengo ningún problema con este virus, ¿no? Ajá. Y la lleva cerca la señora. Así es, así es. Siempre, siempre cerca. Siempre. La duda si algo cubre o no cubre ha generado que muchos opten por los respiradores industriales. Así se ganen con alguna que otra broma. El que estaba con el otro, transpiraba mucho y se me mojaba mucho la vaina, el más simple, ¿no? Ajá. Entonces, me compré este, dije que me proteste nada. Me ha costado 100 soles. ¿100 soles ha pagado? Sí, 100 soles. ¿Y para cuánto tiempo le dura? Me dijeron para 6 meses. Cuando ando con esto, me paran fastidiando y le van a hacer fumillar, me dicen. El uso de mascarillas es obligatorio, pero esto no significa que se deje de ser fashion. Y para muestra, varios botones. La crochet, mi señora lo ha tojido por dentro y por fuera. Caramba. Pero veo que tiene canaletas, ¿por ahí no pasa el virus? No, 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 no. Es que por dentro. Ah, está protegida por dentro. Ah, ya, ya, claro. Usted está a la moda, pero protegido. No, claro, con crochet. Tengo varios colores. Ah, ¿todavía con colores? Sí, varios colores, rojo, negro. Tengo cuatro colores. Caramba. Yo, oye, como venía de amarillo, se pone blanco. Ay, ay, ay. Ay, ya. ¿Cuándo se pone el color rojo, por ejemplo? Este, los domingos. ¿Los domingos? Lo que pasa es que, bueno, uno de mis hijos me ha regalado. Ya. Y me lo pongo. Eso me da risa porque todo el mundo mira como cosas raras, creen que soy militar, pero no, 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 simplemente soy abogado. ¿Qué material has utilizado y cuánto te has demorado? Esto es un material parecido al foami, pero en realidad es un neopreno. Ya. ¿Qué te digo yo? Depende de lo que uno, su manera de manipular, pues, ¿qué te digo? Una hora, 45 minutos realizándolo en la casa. ¿Y qué era antes eso? Era un bolsito que tenía. Ah, ya. Era un bolsito. Un bolsito para llevar alimento, para llevar alimento. Sí, pero no lo utilizaba y ya estaba algo usado, ¿no? Claro. Y lo logré reusar, pues, para tenerlo para... ¿Y has probado que esto funcione, que sirva? Sí, te he probado con el típico desodorante a ver si pasa el líquido, no, no pasa y tampoco humedece. O sea, que tú puedes estornudar, que no permite que salga el líquido. Es que es lo que interesa, ¿no? Buscando, pues, ahí. Buscando. ¿Querías algo original? Sí, original. Bueno, como las chicas de ahora usan del Mickey, de la Mini, hasta del Transforme, de Carita, hasta de todo el mundo sale. Rosada con rosada. Ay, ay, ay. Como a mí me encanta viajar, entonces, este, le compré esta mascarilla. Claro, de Mapamundi. De Mapamundi, todo lo que es viajes. Hay que estar chica. Hay que estar chica. Aquí aparece Carla Torrejón y su empresa de toallas y pijamas Me Marea. Ella decidió, junto a toda su familia, darle al incómodo pero necesario barbijo un toque de color. Sí, estos son para niños. O sea, hacen unos modelos más divertidos porque ahora los niños no quieren usar estas mascarillas, ¿no? Les fastidia. Entonces, para un poco ayudar a los papás a que se los pongan, estamos aplicando unos diseños especiales. Mira, está súper linda, de coloridas, porque estamos promoviendo también de que no nos quiten la sonrisa, ¿no? Pongámosle diseño a nuestro rostro. Estamos usando la Seduchi, brasilera, sublimado, con diseño especial, ¿no? Y luego la Notex, que es la que recomienda el Minza. Tenemos la microfibra. Ajá. Y debajo va para un contacto suave de la piel, porque esta tela también, aparte de ser recomendada por el gobierno, es antimicrobiana. Antimicrobiana y suave el contacto de la piel. ¿Ven? Ajá. Ahora. Así. Están diseñadas y confeccionadas para que resistan más de 50 lavadas, ¿no? Es la idea que te dures. Verse fashion y protegerse no tiene por qué estar distanciados. Cobertores de todo tipo y tamaño son cada vez más frecuentes en las calles. Por si acaso, alguien todo se escupe detrás de mi cabeza. ¡Qué original! Sí. ¿Cuánto tiempo le ha demorado en hacer esto, en diseñar esto? Ay, desde los primeros días, joder. ¿Ah, sí? Sí. Y decidió hacerlo largo, así como si fuera un babero. Claro, para que me tape bien. ¿Y cómo va la sensación térmica adentro? Sudando, porque bueno, no tengo ropa nada adentro, porque en verdad si me ponía ropa iba a sudar más. Ya. Por eso no me puse nada. Ajá. Y bueno, yo hice las compras, ¿no? Con mi hermana. Caramba. Bueno, así parezcas astronauta, no importa. La gente me mira raro, ¿no? Piensan que yo estoy contagiada, por lo que estoy tomando esta prevención, pero es lo mejor, ¿no? O sea, a mí la verdad no me importa lo que la gente me diga, sino que yo me quiero proteger. ¿O espacio para la época? Sí, eso sí. Aunque todavía es un poquito calorcito, ¿no? Todavía que baje un poquito el invierno, ya con esto ya puedo estar protegida. Este es un saco impermeable. ¿Ah, ya? Sí, para protegerse. También tengo mi protector facial y mi, ¿cómo se llama? Tocopoca, mi mascarilla. ¿Y el protector facial te lo ha hecho usted o cómo ha sido la cosa? No, eso lo he comprado, pues, eso me lo han comprado y eso lo vendo yo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Es que está 30 soles el impermeable. ¿30 soles? Sí, 30 soles. ¿Tiene un poco de calor o no? No, porque no es como... Algunos impermeables son de plástico, esos sí te hacen calor, esos no, son frescos. Si usted es de los que busca combinar el glamour con la protección, aquí le traemos los cobertores transparentes, que le permitirán lucir sus prendas, pero a la vez, estar siempre protegido. Esta prenda te permite, digamos, cubrirte de cualquier contaminación posiblemente, de, digamos, si en caso te encuentras en un lugar lleno, donde llueve bastante, o un lugar donde de pronto te puedas ensuciar la ropa, esto queda preciso como para que te cubras desde la cabeza hasta el torrillo. Por ejemplo, el que estoy puesto se llama tafetán transparente, es un tono mate, se trasluce igual, digamos, mi silueta, la prenda, pero tiene un tono mate, ¿cierto? Se puede apreciar. En cambio, en esta prenda, por ejemplo, es el tono full transparencia, es como una especie de mica, donde ahí sí ya no hay nada, todo se te ve, ¿no? Todo lo que estás puesto. Carolina Vela, hace un año, confecciona impermeables con estilo, y para esta difícil temporada, no se quiso quedar atrás, y sacó estos coloridos cobertores, que incluyen simpáticas aplicaciones. Esta prenda te permite ir al trabajo con todos los detallitos, para que te sientas identificado, dependiendo de la personalidad que tengas. Esta joven diseñadora fue más allá, y ahora busca imponer la moda de los mamelucos impermeables. Te estiliza la cintura, el torso, la cinturita, aparte de eso te saca como que la caderita, ¿cierto? Entonces, es preciso para las chicas, que siempre queremos estar siempre estilizadas, ¿no? Y te puedes poner una corredita y la cintura, y quedas regio. Estás haciendo tus actividades, sales de, digamos, de tu oficina o de tu casa, te pones la prenda, y ya estás protegida. ¿Y lo puedes abrir así, por favor? Sí, por favor, sí. Este es un diseño, ya, que he sacado, ¿sí? Los otros diseños van a tener otros colores, otras combinaciones. Si ya la mascarilla nos quitó la sonrisa, que no nos quite la alegría por seguir viviendo. ¿Y por qué elegiste con ese tipo de diseño? Porque este color combina mayormente con todo. Ah, ya, para no perder los fallos, ¿sí o no? Claro. Hay que poner un poco de actitud, de alegría, de todas maneras, y sé que vamos a salir adelante, pero depende con la mente que uno tenga positiva también. Estar protegido es una obligación, pero ha quedado claro que se puede hacer con onda. Ahora, estar protegido es estar a la moda. ¡Suscríbete al canal!